De finalidad Si, si, ¿qué tipo de subordinada hay? Si, es apervial, ¿y si lleva el si? Si que indica Si te portas bien Vas a la feria Tienes que coger tu la subordinada y aprendiste Con los nezos De memoria Si te portas bien, vas a la feria No ¿Condicional? Si Condicional, el si es la condición Y hace función de complemento sustancial Yo me lo voy a inventar De condición Me libro, yo me libro a mi mismo Complemento indirecto, directo Depende si de su hechizo es complemento directo No, no, no Un complemento directo nunca empieza por D Ah, ah, entonces es complemento de su hechizo Y de su hechizo, ¿qué? Y ahora coge la lista ¿Es directo o no? ¿Es indirecto o no? ¿Es de circunstancia? No ¿Complemento de nombre? No, de nombre no Si tiene el alto un vero De libro El complemento directo no es Complemento directo no es Complemento directo no es Complemento directo no es Siempre te libras de algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!